A veces pienso que la vida es tan injusta Yo he perdido el tesoro de mi corazón Amiguita que fue fruto de un gran amor Ya no la tengo y hoy la lloro con dolor Ya se ha marchado de mi lado para siempre Pasan los días y el tiempo yo no la puedo olvidar La extraño tanto que mi vida ya no aguanta más Este calvario que hoy tengo que pasar Tú eres el ángel que Dios eligió Pero en mi alma permanecerás Tú eres el ángel que Dios eligió Siempre en mi alma ella vivirá Liliana, tú que estás junto a Dios Tus padres siempre te recordarán con amor A veces pienso que la vida es tan injusta Yo he perdido el tesoro de mi corazón Amiguita que fue fruto de un gran amor Ya no la tengo y hoy la lloro con dolor Ya se ha marchado de mi lado para siempre Pasan los días y el tiempo yo no la puedo olvidar La extraño tanto que mi vida ya no aguanta más Este calvario que hoy tengo que pasar Tú eres el ángel que Dios eligió Pero en mi alma permanecerás Tú eres el ángel que Dios eligió Siempre en mi alma ella vivirá Tú eres el ángel que Dios eligió Pero en mi alma permanecerás Tú eres el ángel que Dios eligió Siempre en mi alma ella vivirá Siempre en mi alma ella vivirá Siempre en mi alma ella vivirá